Mi nombre es Alberto de la Cruz Pérez Hernández. Soy originario de la parroquia San Juan Evangelista Catzingo y mi compromiso como diácono es servir en la caridad al pueblo santo de Dios, en la liturgia y en la predicación de la palabra bajo el mandato de mi obispo. Mi nombre es Armando Pérez Alonso. Soy de la parroquia de San Rafael Arcángel Tlanalapan y mi compromiso al ser ordenado diácono es ser un reflejo del amor de Cristo, sirviendo al pueblo de Dios, buscando la salvación de las almas en comunión con el Señor Arzobino. Yo soy Arcángel Rafael Mendoza Ramos, Originario de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en el paradero Trujillo, Venezuela. Al ser ordenado diácono, me siento comprometido a ser testigo alegre de Jesucristo, movido por el servicio y la caridad, signos de la compasión del Dios misericordioso con todos los hombres. Mi nombre es Ángel de Jesús Cruz Aldaña, Originario de la parroquia Santa María de Guadalupe, Venociano Carranza, Puebla. Mi compromiso al ser ordenado diácono es configurarme con Cristo, servidor, en la vivencia del Evangelio y el testimonio alegre del amor misericordioso de Dios. Mi nombre es Domingo Fausto Álvarez Rojas, Originario de la parroquia de San Andrés Aguatlán. Mi compromiso al ser ordenado diácono es continuar cultivando la relación con Cristo y manifestarla en la comunión con mi obispo y el servicio a mis hermanos con caridad. Yo soy Carlos Marcial Juárez, Originario de la parroquia Santa María de la Natividad, Nauzontla, Puebla. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir a la comunidad con generosidad y sencillez, dar siempre lo mejor de mí a donde yo sea enviado. Soy Gabriel David Martínez Alvarado, Originario de la parroquia de San José en esta ciudad de Puebla. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir al pueblo de Dios, a los más pobres y necesitados, a imagen de Cristo, Cabeza y Pastor. Mi nombre es Enrique Ramírez López, Soy originario de la parroquia de Santa María de Guadalupe en Guadalupe Victoria y mi compromiso es servir a mi obispo a través del servicio, la liturgia y la caridad. Mi nombre es Israel Maldonado Galvez, Originario de la parroquia de San Agustín Obispo en la comunidad de Chiauta de Tapia, Puebla. Mi compromiso al ser ordenado diácono es configurarme con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para siempre anunciarlo en todas las comunidades. Asimismo, la obediencia a mi obispo y a mis superiores, para poder con mucha alegría, amor y entrega, siempre llevarlo a cada uno de los que lo necesitan en las comunidades a donde me sea destinado. Mi nombre es Jesús Flores Castillo, Soy originario de la parroquia de San Pablo de las Tunas y mi compromiso con la iglesia es dar a conocer a los hombres la felicidad verdadera que es Cristo. Yo soy Giancarlos Godoy Rusa, soy de Guaramacal y pertenezco al Santuario Diosesano San Alejo de Boconó, Trujillo, Venezuela. Y mi compromiso al ser ordenado diácono es en servir con fe, alegría y caridad a Dios y a nuestros hermanos. Mi nombre es Juan Manuel Vázquez Delgado, originario de la parroquia de San Andrés Apóstol, Ciudad Cerdán. Mi compromiso al ser ordenado diácono es manifestar el amor y providencia de Dios, la obediencia a mi obispo y así poder manifestar la alegría de ser discípulo. Mi nombre es Juan Martínez Gómez, soy originario de la parroquia de San Juan Evangelista Zacapala. Mi compromiso al ser ordenado diácono es entregarme al servicio de la palabra, a la vivencia de los actos litúrgicos en obediencia, para continuar configurándome con Cristo, siervo y esclavo. Mi nombre es Maximiliano Torres Clara, Soy de la parroquia San Agustín Obispo Chiautla de Tapia. Mi compromiso al ser ordenado diácono es servir a Dios y a la iglesia, en comunión con mi obispo, mediante la oración y viviendo la caridad con mis hermanos. Mi nombre es Miguel Ángel Betancur Herrera, Soy originario de la parroquia de San Juan Evangelista Xochitlpec, Morelos, y mi compromiso es servir a Cristo con esfuerzo testimonial, palabra anunciada en búsqueda de ser vivida. Quiero ser un alegre misionero, testigo del buen Dios, que hace nuevas todas las cosas y da esperanza a los hombres de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.